de acuerdo a la Constitución, sino es más bien un acto de afianzamiento político de él mismo. Entonces, sin duda es un acto de respuesta a la movilización que no deja de ser paradójico que desde el poder, desde el poder ejecutivo se convoque a una gran movilización en respuesta a una movilización ciudadana. En vez de sentarnos a dialogar, a conversar, para buscar encontrarle una salida a las diferencias que hay hoy entre el poder ejecutivo y un sector de la población, pues no. Lo que se intenta es buscar responder. Como diciendo, a mí nadie me va a quitar el monopolio de la movilización, a mí nadie me va a quitar la denominación de que soy el rey de la calle, el dios del zócalo, nadie lo hará mejor que yo. Y desde el poder presidencial y desde 22 gobernadores y desde 1.300 municipios y desde la mayoría de la Cámara de Senadores y de diputados y de sindicatos afines, pues van a ser una movilización muy grande, sin duda, muy fuerte el próximo domingo como respuesta a la movilización ciudadana. También le preguntaba sobre las expectativas, ya entrando en materia de la reforma electoral. Se habla de una reforma chiquita que buscarán instalar el próximo miércoles desde Morena, recortando la cúpula de los soples y del INE, recortando el número de diputados con los ajustes al manejo del padrón. Esto fue lo que nos dijo. Yo creo que no existe ese riesgo hoy, bueno, hay que estar atentos, pero además todo eso que me dices lo podemos resolver. Por ejemplo, quitar a la cúpula del INE, pues se van en abril, el 3 de abril se va Lorenzo, Ciro y otros dos consejeros. Y ya hubo cuatro que se nombraron recientemente que contaron con los votos unánimes de Morena. Por lo menos cuatro de los once fueron aprobados unánimemente por Morena. Estos otros cuatro que se van, se van el 3 de abril. O sea, ¿para qué descabezar lo que tendrá una salida normal y legal en las próximas semanas y buscar ahí encontrar un acuerdo razonable para que quienes presidan el INE no estén subordinados a ningún partido político, ni de oposición, ni el del gobierno, pero mucho menos al presidente de la República? Si quieren quitar diputados pluris, pues lo primero que debe hacer el presidente es cambiar su propuesta, porque la propuesta que mandó o que le hicieron firmar, yo creo que no la había leído con detenimiento, pero que hasta donde sé, uno de sus artífices fue Pablo Gómez. Lo que hace es que los diputados se reducen de 500 a 300, pero ahora todos son de ERP. Y el presidente dice, vamos a quitar los pluris. Y no sabe que lo que firmó, lo que está en comisiones, su propuesta, propone que todos sean pluris. Bueno, por lo menos que alguien le informe. Pero si así fuera, podemos discutir la reducción del Congreso. Yo no creo que hubiera demasiado problema. Solo que estamos a unas semanas de iniciar el proceso constitucional electoral. Están queriendo legislar. Cuando ya está el juego echándose en marcha, él mismo echó a andar a sus precandidatos, para no decirles de la fea manera como él le dice. Y sus precandidatos andan todos los fines de semana recorriendo el país. Él adelantó el proceso y cuando el proceso ya arrancó, quiere cambiar las reglas. Eso no me parece sensato y además las quiere cambiar unilateralmente. Yo creo que deberíamos efectivamente de... Hay muchas cosas que mejorar, no dudo. Nada es inamovible. Cuando nosotros decimos al INE no se toca, no es que no haya cosas que mejorar. Lo que decimos, no debemos de tocar la autonomía del INE. Las reglas básicas del INE, pero si se tratara de mejorar, pues que nos haga propuestas sensatas, las discutimos y de manera sensata las resolvemos, pero no de esta manera. Le decía que Guadalupe Acosta Naranjo compartió marchas, plantones, compartió los momentos cruciales para desconocer los resultados que le daban la victoria a Felipe Calderón en la presidencial. Y después vino el plantón de reforma por meses. Y el gobierno legítimo en el PRD, cuando López Obrador decía que era el presidente legítimo, y le preguntaba si él, después de conocer a López Obrador en esas circunstancias, ve que la propuesta que está haciendo en materia de la reforma político-electoral, así como la de seguridad nacional, de seguridad para poner debajo de la Sedena a la Guardia Nacional, pueden poner en riesgo la vida democrática con este López Obrador ahora en Morena. Vamos a verlo. Sí, sí, claro que sí. Y por su propia propuesta. Tiene muchos aspectos graves la propuesta. Algunos pudieran discutirse, pero, por ejemplo, que el padrón electoral vuelva a trasladarse a la Secretaría de Gobernación, sería un gravísimo retroceso. Los datos de los ciudadanos están resguardados y han sido resguardados de manera correcta por el Instituto Federal Electoral, por el Instituto Nacional Electoral, mediante su brazo, que es el Registro Federal de Electores. Es lo que la gente utiliza como cédula de identidad en el país. Por cierto, ahí se va 30% del gasto, del dinero. Este gasto que se dice que es excesivo, no dicen que una de las tareas de este recurso no es para los sueldos de Lorenzo, es para que se elabore la credencial para votar con fotografía que nadie cuestiona. Todo mundo confía en su ira. Bueno, eso sería muy grave. Pero lo otro más grave es que después de la crisis del 88, de cuando se cayó el sistema político en México, que presidía, por cierto, un personaje que hoy es héroe en Morena, Manuel Bartlett, era el secretario de Gobernación. Decidimos, después de años y de muchas luchas de gente de todos los espectros políticos, poner un árbitro imparcial que no fuera del miembro del gobierno. Ahora el presidente nos propone elegir en vez de 11, siete consejeros del INE, que le llama él, para ponerle a lo del INE una sigla más, que es la sede de consultas. Bueno, pero él dice, ahora el presidente podrá proponer 20 nombres y luego que el Congreso de la Unión proponga otros 20 nombres, donde él tiene mayoría, y luego que el Poder Judicial proponga otros 20 nombres, que son el Poder Judicial, o sea, de los 60 que se van a proponer, él propone la inmensa mayoría, pero suponte tú que el Poder Judicial y el Poder Legislativo proponen gente con consenso de todos. Con los 20 nombres que propone el presidente de la República, Morena puede hacer una planilla, hacerles campaña a esos siete personajes, con todo el poder del Estado mexicano, por todo el país, con sus maquinarias de movilización, porque los ciudadanos no tienen, los ciudadanos académicos que quieren ser, no tienen esa posibilidad de recorrer los 2.400 municipios en solamente dos meses, es una cosa increíble. Bueno, puede suceder que el presidente ponga a los siete integrantes del Instituto Nacional Electoral y de Consultas. O sea, ya no quiere un Manuel Várquez, ahora quiere siete. Eso sería un terrible retroceso. No lo deberíamos de permitir. Finalmente, Acosta Naranjo asegura que todavía no vemos la peor cara de López Obrador. Asegura que está amenazando al INE, una situación que ya es grave, pero sobre todo alerta de la reacción del presidente, el Ejército y otras fuerzas, y es que Morena pierde en las elecciones de 2024. No se pierda la entrevista completa en Conversando. Aquí tiene la respuesta. Sí, yo he dicho que no hemos visto todavía la peor versión. Conforme han venido pasando los meses y los años, Andrés Manuel ha sacado y acentuado los rasgos más perniciosos de su personalidad y de su visión de la vida política y económica. Y me preocupa mucho el 2024. ¿Por qué? Porque esta gran movilización que se dio en más de 60 ciudades, efectivamente ciudadana, que no se convocó desde el poder, sino que se convocó desde organizaciones sociales a las cuales se fueron sumando muchas personas a lo largo de esas dos semanas de convocatoria, que fue muy grande, a esa el presidente le responderá el próximo domingo con una marcha de Estado, con una marcha desde el poder. Y yo digo, bueno, ayer perdieron su votación en el BID, en el Banco Interamericano, y lo que hicieron fue desconocer y lamentar y maldecir a los países de América Latina que escogieron otra opción. Países de América Latina que dicen, los simpatizantes de Morena, lideré Andrés. Si supuestamente era tan el líder, ¿por qué no? Siendo que su carta, por cierto, era una carta muy respetable. No tiene nada que ver con la propuesta que hizo el presidente, porque ahí hay sin duda capacidades propias, sino del ambiente que tiene el presidente en América Latina. Bueno, ¿por qué digo yo que eso es peor? Porque el presidente no ha reconocido nunca una derrota, ni siquiera la del BID. Cuando él no reconoció siendo opositor, tenía un impacto en la vida nacional. Pero no será lo mismo si no lo reconoce siendo presidente de la República, jefe de las instituciones, jefe de las Fuerzas Armadas. Eso puede ser poner en grave riesgo la estabilidad de la República. Y por eso es tan lamentable que un árbitro electoral sea tan lastimado y cuestionado. Ese árbitro que contó sus votos y los votos de los 22 gobernadores que él tiene y de los 1.300 municipios que gobierna Morena y de la mayoría de diputados y de senadores que ha habido elecciones muy cerradas y donde va ganado Morena y le dan el triunfo a Morena. No hay un solo caso de Morena acusando de fraude a nadie hoy, de los últimos cuatro años. Y aún así insiste en cambiar al árbitro. Si en el 2024 el árbitro reconoce un triunfo de un bloque opositor, ¿qué va a pasar con el presidente? ¿Qué va a pasar con las Fuerzas Armadas? ¿Qué va a pasar con el poder del Estado y sus gobernadores? ¿Qué va a pasar con la delincuencia organizada? Yo espero que el presidente valore muy bien lo que estamos viviendo y no vaya a cometer la imprudencia de quererse perpetuar por la vía antidemocrática si los ciudadanos ganan la elección. Lo sorprendió lo masivo de las movilizaciones. A todos nos sorprendió. A mí me sorprendió que fui de los convocantes. Yo esperaba una gran movilización, pero no de esta dimensión. Sin duda. Por esa razón, creo que el presidente... Una entrevista muy dura, muy interesante, que les recomiendo ampliamente ver en Conversando, no se la puede perder, con Guadalupe Acosta Naranjo. Y precisamente como respuesta a esta marcha, convocada para el 27 de noviembre, opositores a la reforma electoral convocaron en redes sociales a la llamada Marea Rosa. Personajes como Claudio X. González, Vicente Fox, Guadalupe Acosta Naranjo y Fernando Belausarán, entre otros, exhortan a la población a que el próximo domingo realicen sus actividades cotidianas, pero lo hagan vestidos en rosa y blanco. Esta acción como muestra de apoyo al Instituto Nacional Electoral ante la embestida gubernamental. Y el senador Ricardo Monreal se sube a la contienda por la presidencia con un plan de reconciliación nacional durante un evento...